Nos vamos a Exteriores con Juan Pablo Orianza. Juan, estamos contigo. Muy bien, compañeros. Nosotros ya estamos dentro de Somos Taller 490, este espacio que la verdad que es impresionante. Está buenísimo poder ingresar. Ahí estamos viendo cada uno de los detalles, justamente, de Gustavo Fernández Cabrera y Mariela Benítez. Este es su espacio, su lugar de trabajo de ambos, que unieron, fusionaron sus artes. Y la verdad que crearon un lugar muy mágico, debo decirles. Porque acá, bueno, suceden muchas cosas. También talleres, también cursos, también música. Bueno, de todo. Es increíble porque ambos tienen universos muy amplios. Así que eso se nota en lo que está plasmado en el lugar. Así que, bueno, gracias por abrirnos las puertas. Porque es un lugar muy lindo, muy privilegiado. Sobre la peatonal Sarandi. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, de living a living podríamos titular este espacio. Bueno, muchísimas gracias por venir, Juanpi. Sí, fue como estaba hasta el año pasado en otro espacio. Y una de esas causalidades que primero te tenés que mudar y no podés creer. Y de golpe, la situación, bueno, está. Era para mejor y acá estamos, en este divino lugar. Qué interesante eso de poder unirse, ¿no? De poder unir también, además de sus vidas, sus trabajos, ¿no? Es que me parece que eso se nota en un espacio donde pueden compartir, bueno, las diferentes cuestiones. Sí, bueno, gracias nuevamente. En realidad siempre la idea fue, primero, compartir y generar espacios. Que no solamente pudiéramos trabajar nosotros, cada uno en su proyecto personal. Gustavo desde las artes plásticas, yo desde la fotografía. Pero también sí generar espacios y propuestas que le abran la puerta a otras personas. Y que este lugar sea un espacio de encuentro, ¿no? Creo que es algo que siempre ha sido como importante y esencial para nosotros. Es un espacio que queremos mucho, es un espacio que vamos arreglando desde el amor y desde la pasión. Pero también es un espacio que busca abrirse. Nos gusta recibir gente, nos gusta recibir personas que generen un intercambio. Que generen un intercambio y que, a su vez, el hacer, el crear, sea como lo central de esos encuentros. Bueno, yo celebro que esos espacios estén, ¿verdad? Creo que han sido muy importantes en todo momento de la historia. Pero que hoy, en el presente, hablábamos de actualidad antes de comenzar y eso. Si serán necesarios estos lugares, ¿no? Donde uno pueda encontrarse también a crear, a co-crear, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento son justamente las dos salas donde ustedes brindan talleres y clases, ¿no? Bueno, sí, son dos salas que están sobre Sarandí. Estamos en Sarandí casi 33. Y ahí, entonces, bueno, en esas salas nosotros damos, en particular yo, y clases de pintura, dibujo, collage, técnicas mixtas. Y además es donde desarrollamos los talleres temáticos, ¿no? De gente, compañeras, compañeras fotógrafas, fotógrafos, artistas plásticos, gente que trabaja diferentes técnicas y expresiones. Bueno, de pronto pueden, tienen un espacio acá para dar talleres, ¿no? Como el año pasó, hicimos una cantidad de artista, de collage, de ensamblaje, de cajas. O sea, siempre estamos como buscando cosas nuevas. Tenemos también una cantidad de proyectos, ¿no? Bueno, quiero escuchar esos proyectos. Además, hemos hecho unos tours también por afuera que me gustaría contar. Y que estuvo lleno de gente, ¿no? Que cuando se juntan, además, tantas personas interesadas. Sí, bueno, por un lado, respecto a las visitas guiadas, con los ojos en el arte, es una forma de acompañar. Lo que estamos desarrollando ya hace varios años, en general en el Museo de Artes Visuales, por ejemplo. En particular aprovechamos las reproducciones que el Prado ofreció por los 300 años de Montevideo. Bien, tenemos algunos pequeños temas técnicos desde exteriores. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Y bueno, si no, volvemos a estar en contacto en minutos. Juanpi, sí, vamos a volver luego al móvil en minutos nada más. Mientras les voy a leer algunos de los mensajes que nos han llegado a través del 092-418-703. Sí, muchísimos mensajes. Obviamente, cuando hablamos de este tipo de temas, siempre generan como, bueno, mucha adhesión por parte de los televidentes. Acá nos escriben, a través del 092-418-703, les estamos preguntando si alguna vez han vivido alguna situación violenta con perros. Buenas tardes, hace muchos años presencié el ataque de un perro a una vecina. Por suerte, pasaba un auto donde iban dos jóvenes, pararon y lograron separar al animal. Terminó internada con muchas lesiones. Saludos, nos dice Marga. Dice, a mí una vez me pasó con una perra cimarrona que, cuidando a mi compañera, una noche atacó a los perros de casa. Y la única forma que lo soltó fue apretándole el cuello con una cuerda. No lo maté, obvio, pero lo soltó, nos dice Germán de Colón. También agrega que la vigilancia está fallando en los shopping. Dice, buenas tardes. Sí, tuve dos situaciones. La primera, entre un pitbull y un perro cruza grande. Solución, les tiré agua y tuvieron que nadar y cerrar la boca. La otra, con un spray de insecticida. No podían respirar y tuvieron que soltarse. Saludos, nos dice Jorge de Solimar. Mirá por acá, este mensaje tiene mucho sentido. Dice, los perros de mucho porte físico y mordedura fuerte deben llevar collar de aborque. Porque en caso de pelea o ataque, se les hincha al perro. Al quedarse sin aire, suelta enseguida. Separe muchas peleas, dice. Una de ellas, entre un rottweiler con un pitbull. Hola, tengo una perra, San Bernardo. Es muy buena, pero tiene mucha fuerza. Le pagué a un educador de perros y ahora es otra cosa. Quien tiene la posibilidad, la verdad que es un buen camino ese. Dice, iba pasando frente a una casa con rejas con mi perrita de 18 años. Y un pitbull intentó atacarnos saliendo de la reja. Por suerte quedó atracado en la misma. De lo contrario, no contábamos el cuento. Nos dice Norma de Belvedere. Buenas tardes con mi perra y la perra de un familiar que tuvimos que separarlos con manguera, con agua. Pues antes quisimos separarlas y me embarré toda. Sí, pasa hembra a hembra. Saludos, nos dice Mabel de Positos. Sí, que creo que acota que era buenísima. Ya falleció, me vio 20 años, una setters. Pero cuando veía a una perra era fatal, dice Mabel. Bien. Dice, apretarle el pespueso para que afloje el perro, si no lo vi en una película, dice por acá. Dice, buenas tardes, hay perros que no se deben tener. Los pitbull, Doberman, perros policías, son bravos, no reconocen a sus dueños. Bueno, lo que señalan los especialistas es que tiene que ver más que nada con la crianza. A ver con esta propuesta, dice este televidente. Psicotécnico para los dueños, igual que la libreta de conducir. Quien no conduce bien o a su perro no debe tener permiso para andar por la vida. Saludos, dice Quique de Malona. Para tener en cuenta. Hola, la Intendencia hace obras casi innecesarias. Qué triste, tantas cosas para hacer en los barrios pobres. No parece de izquierda, parece en derecha. Qué lástima. Bueno, hablando también un poco de la entrevista que tuvimos hace minutos. Nos vamos a exteriores nuevamente con Juan Pablo Orianza. Juan, ahora sí, estamos contigo. Bueno, excelente. Ahora hemos mejorado las condiciones, estas cuestiones técnicas que pasan, porque estamos en vivo conociendo Somos Taller 490, que quienes todavía no lo siguen en las redes sociales, búsquenlos, porque está buenísimo. Y ahí se va actualizando todo el tiempo el contenido de los diferentes talleres que se brindan y conociendo el espacio. Antes de que se cortara la señal, estábamos hablando de estas visitas guiadas que se hicieron, ¿no? Una experiencia, como yo les decía, que estuve viendo las fotos, con una gran convocatoria. Sí, bueno, vinieron más de 45 personas en dos sábados seguidos. Aprovechamos esas visitas que decía Mariela que hacemos, que hicimos hasta el año pasado al Museo Nacional de Artes Visuales. Y esta vez dijimos, bueno, vamos a recorrer un poquito Sarandí, arrancamos desde allá, del extremo de la Puerta de Ciudadela, y en una hora y poco después ya nos veníamos a tomar algo fresco, a comer algo. Y era un paseo, ya era un paseo, no sé, una visita, ¿no? Pero ver las obras como, bueno, estaban los años que yo trabajé en el canal, en el 5, ver las obras desde el lado de mi trabajo como artista plástico, trato de mostrarte no solamente lo que uno ve y se queda con la historia que el cuadro te muestra, sino la composición, la manera que está pintado. Bueno, Mariela ahí también como docente de historia nos da también en un marco teórico de la parte histórica de la obra que estamos viendo, que es importante porque ahí vos te explicás mucha cosa de la que estamos viendo ahí. Qué lindo, qué interesante. ¿Van a volver a hacer estos? Me gustaría, ¿eh? Sí, bueno, te avisamos. Porque la verdad que, no, me parece muy bueno eso. Bueno, pero la fusión de ustedes es muy linda y muy interesante. Entonces eso está bueno porque además ustedes, frente a una obra y pudiendo, bueno, que uno que quizás no conoce, desconocemos a veces un montón de cosas, me parece que es muy lindo. Bueno, hablemos de los talleres, porque se viene un año que está arrancando donde la gente tiene ganas de hacer cosas. Yo siempre también digo que hay que buscar estos espacios para salir de las pantallas, encontrar como esto, el crear algo en el presente, el aquí y ahora. Sí. Bueno, primero que nada vamos a estar cumpliendo un año en este espacio. Y, bueno, ya tenemos como pensado como varias actividades que tienen como el centro eso de juntarse a hacer. Vieron que las mesas son mesas grandes, entonces la idea es, bueno, cada uno en su trabajo, pero a su vez compartiendo desde libros, materiales e intercambios. En talleres particulares, en talleres que se vienen, que están planteados en marzo, el 9 de marzo Gustavo va a hacer un taller de intervención en fotografía, a través del collage, a través de lo textil, a través de otros materiales, que implique resignificar la fotografía. No solamente pintar, sino, bueno, resignificar esta fotografía y transformarla en otra obra que se quiera expresar algo. Luego, el 16 de marzo vamos a tener, vamos a repetir un taller que coordina Mariana Feldman, que es una diseñadora editorial y artista visual, que va a trabajar sobre el libro de artista. Por un lado, una introducción teórica y luego, bueno, el taller mismo para hacer libros de artista, que es un mundo casi infinito de posibilidades. Y luego, bueno, también tenemos talleres que esos sí van a estar todo el año, talleres de escritura, que coordina Malela Nuján, que es una joven, poeta, correctora de estilo, y que, bueno, que se van a realizar a partir ya de la semana que viene. Y luego también otra actividad que el año pasado hicimos, y que este año vamos a reeditar, digamos, y abriendo un poco también la puerta, son pequeños conciertos íntimos, intimistas, en donde, bueno, en ese living, también lo rearmamos, y es un lugar donde, bueno, el músico o la música se encuentra, transmite, expresa, y después siempre hay una instancia de, bueno, un brindis, una picada, y el intercambio, que a veces en los recitales que están divinos, esa posibilidad no se da. Y como el espacio habilita a ese encuentro, en donde, bueno, el músico o la música está rodeada de personas que van a escuchar, y el silencio que se genera en el encuentro presencial, digamos. Qué bueno este encuentro, ¿no? Porque además también me parece que está muy bueno que en esos encuentros, además de que disfrutás del arte, y ves quizás, obviamente, un músico que te encante, te encontrás con otras personas con intereses muy variados, ¿no? Yo creo que esa es la riqueza de esos momentos compartidos, donde, bueno, a ver, quizás yo soy actor, artista plástico, empiezas a hablar, y a veces hay cosas en común, y cosas que nada que ver, ¿no? Y a su vez habilita también a pensar otros proyectos. Creo que, como todo hacer, uno va haciendo y va aprendiendo, y también va buscando cómo tejer propuestas. Yo creo que también la idea nuestra que tenemos ganas es eso, de tejer propuestas de distintas personas que nos abran la cabeza, y que en estos momentos, a veces tan difíciles de encontrarse, de pensar con el otro, de discutir con el otro, bueno, el arte sea un espacio sagrado, ¿no? De cuidado personal y de expresión. La verdad que está genial, han creado acá un espacio fantástico. Me gusta esto de las mesas grandes, de poder compartir, ¿no? De poder enriquecerse. El tecito, cositas ricas, ¿viste? Y la buena música, siempre. Siempre la buena música. Y además, de verdad, que el edificio, bueno, no sé de qué época serán, ¿no? Pero está muy lindo este lugar. Es un edificio muy antiguo, alguien nos dijo, muy antiguo, que pasó por una cantidad de estados de negocios que hubo acá adentro, hasta que, bueno, llegamos nosotros ahora, estamos felices. Entonces, el 21 de marzo cumplimos un año, así que estamos el primer año. Bueno, y el año se festeja, capaz. Perfecto, se festeja. Pero, bueno, invitemos a la gente a que se sume, a las redes, ¿no? Que hoy es un día, hoy es una forma de, bueno, de contactarse, estar enterados. Es, arroba, somos, ¿cómo es? Sí, somos Taller 490. Y ahí nosotros vamos comunicando las distintas actividades, y a su vez después también vamos subiendo registro fotográfico de esas distintas actividades. Y, bueno, los esperamos, nos encanta recibirlos, y nos encanta que, bueno, que este lugar sea un lugar donde quieran venir y donde quieran volver. Bien, eso es fundamental. Me gusta eso, además está abierto para todo público, todas las edades, ¿no? No hay ningún tipo de límite. No, incluso para cualquiera de los talleres no es necesaria experiencia previa, digamos, ¿no? Gustavo, en lo que tiene que ver con sus talleres, trabaja con los intereses y con las ganas y las necesidades que vengan las personas. Y él, bueno, va guiándolo desde lo teórico, desde lo técnico, y también desde la experiencia de él como artista de casi 50 años, ¿verdad? Impresionante, la verdad. Y además estuviste incursionando, grabando una serie que ya no lo podés contar, pero estuviste actuando. Sí, 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 sí. Ya se verán, pronto a pronto. Ya se verán, es un personaje increíble, que no puedo adelantar nada. Sí, sí, un amigo me invitó a encarnar un personaje entre una serie que se llama Maltrato Animal. La serie tiene un Instagram y todo, ahí lo pueden seguir. Próximamente estarás por ahí. Próximamente, entre otras cosas. En todas las pantallas. Bueno, gracias a ambos por recibirnos, abrirnos las puertas y la invitación ya está hecha. Que la gente se venga planeando un año. Me parece que este tipo de actividades no pueden faltar, ¿no? Es darse tiempo para uno. Exacto. Mirá, mucha gente me cuenta. De pronto yo en mi casa puedo sentarme a pintar, pero no es lo mismo venir acá a estar tres horas. Viste que son los jueves de mañana y los jueves de tarde y los viernes de tarde. O sea que la gente viene sin conocimiento previo, sin preparación previa. Y bueno, yo te guío, te potencio lo que estás buscando. Y es eso, el venir acá al encuentro, el charlar, el compartir un café. Ahora, perdón, me había olvidado que están como para mayo. Hoy en julio va a haber un taller de autorretrato fotográfico que va a ser llevado a cabo por Analia Pizzitelli, que es una fotógrafa argentina que, bueno, que trabaja en Uruguay y en Argentina. Y que, bueno, va a ser un taller que se llama Monólogo Interior, en donde es una introducción al autorretrato. Y es súper interesante, es muy sensible, sumamente generosa. Y bueno, y la idea también después con Mariana Feldman poder ir hilando para generar después un producto, a través de los fanzines, a través de libros de artistas, que materialicen las distintas instancias de taller, de escritura, fotografía, collage, etc. Eso porque más te queda. Me encanta cuando terminás un taller y te quedás con un fanzine, algo que después lo ves en tu casa y recordás todo lo que viviste. Gracias a los dos. Gustavo, Mariela, un lujazo venir acá a este espacio. Y la invitación, como ya les dije, está súper hecha. Ahora vénganse y regálense tiempo para ustedes, que me parece que eso es fundamental cuando empezás a planear el año. Gracias a los dos. Gracias. Chicos, si les parece, yo me despido y nos reencontramos mañana. Ah, ustedes van a seguir viendo seguramente un ratito. Visitamos los talleres del Sodre Unnotun. Así que nos vemos en la pantalla un ratito y en vivo mañana. Perfecto. Juanpi, abrazo grande. Nos vemos mañana.